Bueno, muy contentos de estar con el señor alcalde y con todos los productores en el municipio de Santuario donde estamos haciendo entrega de diferentes kits a diferentes productores. Tenemos los de ganadería de leche, ganadería de carne, los plátanicultores, una gestión del señor alcalde ante la Secretaría de Agricultura Departamental. También tenemos apicultores y productores de café, donde son varios los beneficiarios, las asociaciones y vamos a resaltar la importancia de los productos del departamento hechos en Rizal. Quiero agradecer en nombre de los productores del campo del municipio de Santuario la gran gestión que ha hecho el secretario de agricultura del departamento. De verdad que es gratificante ver cómo viene hoy a entregarle a diferentes sectores una adaptación importante, tanto a ganaderos, cafeteros, como también al tema de los productores del plátano del municipio. Una implementación muy importante, simplemente que ellos nos presentaron, nosotros hablamos con él y adelantamos este proceso para todo el tema de fructuras, el tema del plátano. Y queremos darle un valor agregado a los productores del plátano y esperamos muy pronto que ellos estén produciendo estos productos en excelente calidad y que obviamente puedan acceder a un mercado que es muy valioso para ellos y que eso permita mejorar su economía, mejorar su rentabilidad y que se enamoren del campo. Es una de las labores más importantes que ha hecho siempre. Que se enamoren del campo, pero adicional a eso, que se posesionen los productos del departamento de Estrada y en este caso los municipios de Santuario. Muchas gracias. Bueno, alcalde, queda más que resaltar que en nombre de nuestro gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas hacemos esta entrega especial para usted y para todos los productores de este hermoso municipio.